¿Qué es la adolescencia? La adolescencia, sí, muchas personas, especialmente los padres, piensan que es una enfermedad y la consideran incurable porque tiene el chico 13, 15, 18, 20 y sigue con conductas impredecibles, impulsivas. Entonces, muchos padres especialistas piensan que es una enfermedad y que se va a curar con el tiempo. El tratamiento del adolescente es acompañarlo. Es una compañía adulta, protectora, responsable, inteligente, informada de todas las cuestiones de la vida. Se le da mucha importancia al alcohol, a las drogas, al sexo, pero el adolescente en este mundo tan difícil y tan complicado necesita una guía muy cercana de todos los días, de lo más que se pueda a lo largo del día. Si es posible, con varias personas de respeto, profesores, ministros religiosos, esa es la forma de tratar la adolescencia, de prevenir las consecuencias de la impulsividad y de caer en las adicciones, trastornos de alimentación, detenciones, etc. Y para que un maestro decía, nadie puede llamarse padre hasta que no haya terminado la cura de un adolescente hijo de él. Gracias. 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 Gracias.